Aclaración A pesar de que este video quizás esté centrado en una propuesta televisiva como series, caricaturas o películas, el contenido del mismo se basa en un análisis crítico y pseudo-académico, cuyo lenguaje, explicación y profundidad no está enfocado hacia un público infantil, por lo que se recomienda discreción. Queridos amigos, aquello que tocamos como una posibilidad en la semana anterior, el día de ayer se ha confirmado 100%, porque ya es oficial, Naruto llega a Warner Channel en el 2022. La noticia El día de ayer el canal Warner Channel lanzó un spot publicitario en la barra de comerciales de su programación, mencionando todos los estrenos de este mes de diciembre y cerrando dicho spot con una cerecita sobre la torta. Nos referimos a la confirmación de la llegada de Naruto a su programación en el siguiente año 2022. Por lo que todo ese juego en redes sociales, con la publicidad prácticamente de esta confirmación, que hizo Warner a través de sus cuentas oficiales, con la llegada de algunos personajes de Naruto al videojuego de Fortnite, el día de ayer se confirmaron 100% para que ya no quede dudas. El anime de Naruto llega oficialmente al canal mayor de Warner. A partir de este punto en el video me toca aclarar tres puntos de esta cuestión. Primero, un tema que no tenemos que odiar y es que esto marca el regreso de Naruto a un canal de Warner Media más de siete años después, ya que entre el año 2012 y 2013 fue la última vez donde nuestro querido ninja rubio favorito estuvo presente en la programación nocturna de Cartoon Network. Por lo que básicamente siete años después Warner Media volverá a contar con Naruto en uno de sus canales. Recordando que la serie llegó anteriormente exactamente hace un año más o menos en la programación del canal Beat Me, por lo que este es el regreso de Naruto a un canal de Warner Media no hacía una señal de televisión vía cable de nivel continental. Segundo punto y ya entrando en un ámbito personal y es que mi nombre está siendo mencionado recurrentemente en redes sociales, diciendo que supuestamente Reivin dijo que Naruto no iba a llegar a Warner, que eso era solamente un rumor y que estaba desmintiendo eso en el video subido hace un par de días. Lo que me lleva a preguntar lo siguiente... ¡Son imbéciles! En serio, con todo respeto y el cariño del mundo a mi querida audiencia. ¿Realmente vieron todo ese video o sacaron meras conclusiones de ciertas partes nomás? Porque yo en ningún momento dije que esto era una mentira. De hecho, vayamos con el Reivin del pasado en ese video para ver qué dijo exactamente. ¿Cómo no ilusionarse con todo esto? Es un mensaje cuasi directo de que se podría contar con este anime en la programación de Warner Channel teniendo en cuenta que lo más reciente y sorpresivo es la integración de Dragon Ball Z Kai y las películas de Dragon Ball Z a la programación de este canal. Ahora bien, repito, como lo dije en la introducción de este video, a tener los pies sobre la tierra y tomar las cosas con calma. Y repito por milésima y última vez en este video, sí, hay posibilidades de que Naruto llegue a Warner Channel. Pregunto nuevamente, ¿en qué momento dije que todo era una mentira y que eso no iba a ocurrir? Realmente en este punto no sé qué pensar, si es que tengo haters que manipulan todo lo que digo a conveniencia para desinformar a los seguidores de este canal o que alguna parte de la audiencia es medio pendeja y no puede entender algunas cosas tan lógicas y sencillas que digo. Pero Reivin, no hace falta que ofendas con palabrotas. No, no estoy ofendiendo, estoy describiendo que es totalmente distinto, porque si veo que algo es pendejo, tengo que decir que es pendejo. Lo que sí yo dije en este video es que la cuestión de Tsunami no era factible desde mi punto de vista. Y no, y es muy poco probable que un bloque con el título de Tsunami llegue por lo menos en un futuro cercano a Warner Channel. Pero el caso de Naruto es totalmente diferente. ¿Lo ven? Inclusive cuando hablo del tema de Tsunami recalco nuevamente que la cuestión de Naruto fue factible desde el primer momento que las redes sociales de Warner hicieron mención a este anime. Lo que sí dije es que hay que mantener la calma y tomar todo esto con pinzas porque me temía que pase esto que está pasando ahorita y que me lleva a aclarar el último punto de este video. Luego de la salida de este spot que confirma la llegada de Naruto a Warner tanto en redes sociales y por sobre todo creadores de contenido que hablan de Naruto Shippuden ya están confirmando que supuestamente los capítulos faltantes por doblar o sea los capítulos estrenos al español latino van a llegar de manera exclusiva a Warner Channel y lo cual no es así. Es una posibilidad más no una confirmación. ¿Y mis pruebas? Pues dos cositas. Primero los antecedentes más recientes de distribución de la franquicia en manos de Vismedia. Recordando que en canales locales de Latinoamérica como los de México y también en el canal Beat Me lo más reciente que llegó de la franquicia es el Naruto Pequeño. Para recordar una llegada de Naruto Shippuden saltándose esta serie del Naruto Pequeño tenemos que ir al año 2018 donde en City TV de Colombia y en Willax TV de Perú pasó eso que llegó directito Naruto Shippuden saltándose la serie de Naruto. En los últimos años la franquicia de Naruto llegó a la televisión ya sea en cable o en canales locales con la serie del Naruto Pequeño. Y segundo el mismo spot publicitario que se dio a conocer ayer y en donde clarísimo dice Naruto a secas. Pueden que sean o no Takus los encargados de programación del canal Warner pero hasta el que menos entiende de este tema sabrá entender que Naruto es una serie y Naruto Shippuden es otra. Si es la misma historia, la misma continuidad pero son series distintas como Dragon Ball y Dragon Ball Z. Cuando Warner Channel anunció lo de Dragon Ball Z Kai dejó bien en claro que era Dragon Ball Z Kai. No dijo Dragon Ball Z y no salieron con Dragon Ball Z Kai. No sé si se entiende mi punto. La cuestión es esta queridos amigos lo que quiero dar a entender tal cual como lo hice en el video anterior hablando de este tema. Lo más probable es que lo primero que llegue a Warner Channel sea la serie del Naruto Pequeño. Aquel que ya pasó por un filtro gringo o sea el que está censurado para toda América Latina y que ya en su momento Warner Media le dio un visto bueno para transmitirlo en Cartoon Network. Eso es lo más probable que ocurra. No es que Warner va a transmitir Naruto Shippuden desde el episodio 114 estrenando los capítulos con el nuevo doblaje. Si es que hipotéticamente Warner transmite la serie de Naruto Shippuden desde el principio saltándose todo lo que es la serie del Naruto Pequeño también van a transmitirlo desde el episodio 1. Por lo que suponiendo que los nuevos capítulos doblados de Shippuden sean estrenos exclusivos de Warner Channel en televisión pues la llegada de estos tardaría un par de meses. Recordemos que hay 113 episodios ya doblados hace un par de años e irán así de manera cronológica en crechento. No va a ser de manera inmediata como algunos ya están confirmando en redes sociales o en videos. Por eso pedía calma, por eso pedía a los pies sobre la tierra no entusiasmarnos obviando cuestiones lógicas del negocio y también como lo mencioné literalmente lo que dice el spot publicitario. Y ojo, no me malentiendan. Yo sí creo que es muy probable que Naruto Shippuden y el doblaje de los capítulos restantes puedan llegar a Warner Channel pero no de manera inmediata. Inclusive creo que sus películas que ya están dobladas y están en el bloque de nuevos doblajes de la franquicia puedan arribar a este canal. Pero esto no va a ocurrir el 1 de enero del año 2022. Todo esto es una posibilidad y espero que sea así. Más no, es una confirmación. Yo también ya me muero como ustedes por ver los capítulos faltantes con su respectivo doblaje. En verdad, me encantaría que esto fuese así. Pero también recurro al sentido común y a la lógica. Lo real hasta el momento es que Naruto llega oficialmente a Warner Channel en el siguiente año 2022. Muy probablemente sea la primera serie de Naruto, el Naruto pequeño, pero posteriormente puede que, y creo yo que va a ser así, llegará la serie de Naruto Shippuden con todos sus episodios e inclusive puede que sus películas. Para confirmar todo eso nos tocará esperar que nuevos anuncios haga el canal con respecto a nuestro querido ninja rubio favorito en su programación. Hola, soy Naruto Shumaki y desde la aldea de la boca le mando a Rayman un ¡Razengan! ¡De veras!